Bueno, en primer lugar, quiero tomarme un minuto para agradecer por su tiempo. Muchas gracias por permitirnos pasar este tiempo con usted. Estamos muy felices de tenerlo. Estoy muy agradecido. Gracias por invitarme. Bueno, usted es mundialmente conocido por ser autor y comentarista. Tengo aquí en mis manos su comentario a los romanos en español. Esta es la versión en español. Y qué tal si comenzamos esta entrevista por usted brindándonos tal vez un panorama general del libro de romanos para que mientras conversamos, pensamos sobre este tema. Y usted, antes de hacerlo, nos dé un panorama del libro. Bueno, no es algo fácil de hacer con el libro de romanos ya que es rico y significativo, pero lo intentaré. Mucha gente tiene diferentes teorías sobre lo que es romanos fundamentalmente. Sigo pensando que el concepto general de romanos es el evangelio. Pablo lo presenta al principio de la carta y luego al final, una vez más, de forma significativa. Él está escribiendo una iglesia que no ha visitado antes. Una iglesia que tiene algunos problemas relacionados con judíos y gentiles. Era un problema común en las iglesias de ese tiempo. Creo que el mayor problema teológico que enfrentó la iglesia primitiva fue cómo integrar completamente a los gentiles en el pueblo de Dios del nuevo pacto. ¿Cómo se suponía que se vería eso? ¿Se suponía que la ley todavía era algo que gobernaba a la gente, tanto a judíos como a gentiles? Estos eran los problemas teológicos que la iglesia estaba tratando de resolver en ese tiempo. Y Pablo aprovecha la oportunidad para escribir a esta iglesia en Roma, que planea visitar pronto. Hablando sobre algunos de estos problemas, así que romanos, tiene un significado teológico casi incomparable, ya que aborda algunos de los más grandes problemas teológicos de ese momento. En los últimos años se ha puesto mucho énfasis en el tema de judíos y gentiles en romanos principalmente. Sin embargo, en mi opinión, no creo que debamos perder de vista el hecho de que, para Pablo, el evangelio en última instancia y fundamentalmente tratan sobre la provisión de Dios en Cristo para los seres humanos que son pecadores y están bajo la ira de Dios para encontrar una relación con el Dios del universo y encontrar la paz, la reconciliación y la justificación ante Él. Ahora, ¿estaría usted de acuerdo si al pensar en el libro de romanos, lo cortemos por la mitad, digamos, del 1 al 11 y del 12 al 16? ¿Estaría de acuerdo con eso? Bueno, yo no estoy seguro si pondría las mitades justo allí o tratar de cortarlo por la mitad. Yo creo que fundamentalmente en romanos encontramos cuatro partes básicas. Primero del 1 al 4, capítulo 5 al 8, del 9 al 11 y luego del 12 al 16. Creo que esos son los cuatro fragmentos básicos. Muy bien. Ahora, tengo esta pregunta. Realmente quería hacérsela. Está basada en Romanos capítulo 2, versos 6, que es bastante controversial. Y lo leeré para que todos puedan al menos recordar lo que dice. Y realmente agradecería si usted puede explicar cuál es su punto de vista sobre lo que Pablo está diciendo en el contexto. El texto dice, El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Parecería que ese texto estuviese hablando de salvación por obras. ¿Podría, por favor, darnos una explicación sobre este versículo? Lo intentaré. Yo creo que hay realmente dos puntos de vista que, en mi opinión, le dan algún sentido a este texto y son compatibles con la teología de Pablo. Sin duda, la opinión más popular la encontramos en el comentario de Tom Traynor, por ejemplo, si usted desea verificar una fuente en particular. Él dice que Pablo aquí está hablando de los cristianos gentiles, quienes por la obra de Dios en el corazón de estos cristianos gentiles, son capaces de, como proclama una profecía del Nuevo Pacto, de encontrar ahora una relación con Dios en sus corazones, y podrían ser puestos en el camino de la obediencia. Desde este punto de vista, no es que el hacer obra sea lo que salva por sí mismo, sino que es la fe la que capacita para hacer las obras a estos gentiles cristianos. Y debo decir con toda honestidad y franqueza que es la opinión más popular. Mi perspectiva es diferente, aunque sostenida por una minoría. Creo que lo que Pablo está haciendo aquí es establecer el estándar por el cual Dios juzga a los seres humanos, aparte de Cristo. Así que solo está estableciendo los principios que Dios usa para evaluar a los seres humanos, fuera de Cristo. Cada ser humano será juzgado de acuerdo con sus obras. Y si hubiera una persona que hiciera el bien constantemente, esa persona sería recompensada con la vida eterna. Sin embargo, aunque ese es el principio, Pablo continúa dejando claro que no hay ningún ser humano que sea capaz de hacer eso. La cautividad del pecado y la relación con Adán impide que cualquier ser humano haga el bien de manera constante. Entonces, el principio aplicado a los seres humanos significa que nadie puede ser reconciliado con Dios por sus propios esfuerzos. Requiere las buenas nuevas del Evangelio, el regalo de Jesús. Excelente. Muchas gracias. Bueno, pasemos a nuestro tema. Queremos conversar acerca de la transformación y el cambio. ¿Cómo piensa usted o qué diría? ¿Cómo diría que el libro de Romanos o el mismo Pablo explica o entiende el cambio y la transformación? Bueno, creo que Pablo en Romanos no solo se preocupa por ayudar a la gente a entender que somos justificados por la fe sola. Yo soy uno de los que sostiene esa opinión que los reformadores hicieron popular. Creo que es muy importante que nos aferremos a esa doctrina de la justificación por la fe, que legalmente somos puestos en buena relación con Dios por la gracia de Dios y nuestra fe. Pero Pablo no se detiene allí, por supuesto. Continúa en los capítulos 5 y en los siguientes, hablando de que, ok, ahora que estamos justificados, ¿qué significa eso acerca del pecado? Y la responde en términos de nuestra unión con Cristo. Ahora estamos unidos a Él en una relación que inevitablemente producirá fruto de justicia. Así que, por la unión con Cristo que ganamos por la fe, somos puestos ahora en el camino hacia la máxima santificación que Dios tiene reservada para nosotros. No sucede instantáneamente de la noche a la mañana. Pablo es claro acerca de nuestra necesidad de continuar considerarnos muertos al pecado, como dice 6.11. No dejen que el pecado reine a partir del verso 12 del capítulo 6. Entonces, claramente hay necesidad de que los cristianos respondan y continúen trabajando en este proceso. Dios nos ha puesto en este camino. Y por la obra de su Espíritu, que se hace muy importante en el capítulo 8, por la obra del Espíritu de Dios, no solo nos pone en una nueva relación consigo mismo, sino que está internamente comprometido en el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cree usted que es justo decir que Pablo percibe tanto la justificación como la santificación como un acto de gracia, un acto de fe? Sí, estoy de acuerdo con la salvedad de que cuando hablamos de santificación, Pablo y otros autores bíblicos usan ese lenguaje de dos maneras distintas. La primera es lo que podríamos llamar santificación posicional, que en nuestra unión con Cristo somos justificados ante Dios, pero también entramos a una relación con Él. Somos personas santas. Para usar el lenguaje que usa la Escritura a menudo, esta es la posición en la que estamos ahora. Y eso es completamente un regalo de la gracia de Dios a través de la unión con Cristo. Pero también está el llamado a convertirnos en santos, a vivir esa posición en la realidad de la vida cotidiana. Y sí, ciertamente es una obra de la gracia de Dios, pero es una obra de la gracia de Dios a la que espera que respondamos. Así que hay un equilibrio muy claro que es necesario que le demos crédito a la gracia de Dios por esto, pero reconocer que a través de la gracia de Dios y la del Espíritu, se requiere una respuesta de nuestra parte para activar, por decirlo así, ese estado santificado. Perfecto. ¿Y cuál diría que es esa respuesta? Bueno, es la importancia de asegurarnos diariamente de que nuestra unión con Cristo sea vital en la vida. Esa es la realidad de quienes somos a los ojos de Dios. Pero todos los días tenemos que recuperar eso para nosotros mismos, imaginarnos como personas en Cristo, que tenemos que buscar por gracia de Dios y a través de la obra del Espíritu para pensar y vivir realmente como personas que están en Cristo. Y eso es algo que obviamente es necesario que recuperemos a diario, por así decirlo. Y si usted piensa en Pablo, o mejor, o si usted piensa por Pablo, si fuera Pablo, ¿cuáles serían las formas prácticas de hacer eso? Bueno, no creo que tenga ninguna idea interesante o revolucionaria aquí. Creo que es odio. Es empaparnos regularmente de las Escrituras para que la cosmovisión de las Escrituras se convierta en nuestra cosmovisión. Es la importancia de orar todos los días, no solo una vez, sino constantemente durante el día, buscando estar en contacto y en sintonía con Dios. Y es la importancia de reunirnos con otros hermanos y hermanas en Cristo para reforzar nuestros valores juntos. Y es algo que a veces se subestima. Y en esta era del COVID, me temo que ha habido una tendencia a aislar a las personas por razones comprensibles. Pero ahora que gran parte de ese COVID está comenzando a retroceder un poco, tal vez creo que debemos reafirmar la importancia de la reunión comunitaria de los creyentes juntos para reforzar nuestros valores. Entonces, ahora que ha mencionado algo que es bastante interesante para mí, algo muy apreciado en mi corazón, y es que usted dijo que no solo tengamos un devocional con el Señor cada mañana, sino tratar de estar conectados con Él durante el día y continuar esa relación con Él. ¿Cuáles diría que son algunas formas prácticas de hacer eso? ¿Podría dar algunos consejos como lo haría usted? ¿O cómo lo haría Pablo, si prefiere? Bueno, una de las cosas de las que Pablo habla es sobre orar continuamente. Él dice eso varias veces en las cartas cuando escribe a las iglesias. Dice, oro continuamente por ustedes. Y no creo que eso signifique ininterrumpidamente. No creo que signifique que Pablo siempre está orando, pero significa que regular y constantemente está trayendo al Señor a lo que está pensando y haciendo. Y no creo que deba ser un proceso largo. Es sencillamente, sino la necesidad de llamar la realidad de Dios en nuestras vidas, en lo que nos enfrentamos durante el día, sea bueno o malo. Creo que es cultivar un hábito de la conciencia de Dios, de caminar con Él. Yo trato de hacer eso. No soy perfecto en eso. Tal vez ni siquiera sea bueno en eso. Así que no me pondría como un gran ejemplo aquí. Pero repito, a medida que surgen cosas durante el día, las presento ante el Señor, pensando en cómo querría el Señor que respondiera ante esa situación. ¿Cuáles son los valores y enseñanzas bíblicas que podría aplicar? Y repito, tratando de cultivar esa conciencia de mi relación con Cristo. Y ya que está hablando de usted, permítame hacerle esta pregunta. Con respecto a los múltiples medios que Dios tiene o que usa para cambiarnos, para usted, ¿cuáles son los medios, o si prefiere disciplinas espirituales o como quiera llamarlos, ¿cuáles son los que usted más disfruta o los que son más naturales para usted o con los que se conectan más con el Señor y por qué? Bueno, sí, déjenme pensar en eso un momento. Me vienen dos cosas a la mente. Primero que todo, es que siempre he sido un gran lector. Me encanta leer libros que tengo desde que era niño. Por ejemplo, leer biografías de cristianos. Biografías de cristianos es significativo. Es algo que siempre ha alimentado mi deseo de ser como Cristo, de emular a estas personas. Uno de mis grandes héroes es John Stott, una persona que pude conocer personalmente un poco a través de algunas experiencias ministeriales. Y estar con él y leer su biografía y lo que se ha escrito de él es algo muy significativo. Lo otro que diría es que Dios me ha dado por gracia a una esposa maravillosa en la vida. Pasamos mucho tiempo orando juntos, hablando de las cosas del Señor, planteando problemas juntos. Así que, ya sea un cónyuge o un buen amigo, creo que cultivar ese tipo de relaciones con personas con las que podemos ser muy abiertos, rindiendo cuentas, es algo muy importante. Ha sido importante para mí. Puedo decir eso. Y cuando usted piensa en la oración, estamos hablando de la transformación, pensando en el cambio. Y vamos a llegar a Romanos 12 en unos instantes. Pero usted acaba de mencionar su tiempo de oración con su esposa. Y usted sabe que la mayor parte de las veces la gente tiende, supongo, a concebir o pensar en la oración como algo que tenemos como una lista de cosas que queremos de Dios. Y esencialmente decimos esta lista junto con otras personas. Bueno, diría usted, sobre la oración transformadora, porque este es el objetivo en Romanos 12, y la santificación esencialmente es un proceso, no solo de cambiar nuestro carácter, que es muy importante y esencial, e interceder por otros también es muy importante. Pero supongo y me atrevería a decir que la parte más especial o más importante sobre la oración es que podemos conectarnos con Dios. Es una relación real con Él. Entonces, ¿cómo es eso en su vida de oración personal o con su esposa y sus amigos? ¿Cómo es y qué le ha ayudado? Bueno, repito, estoy reacio a presentarme aquí como un ejemplo. No estoy seguro de ser un gran ejemplo en este aspecto, pero en general yo diría que es importante que en nuestra vida de oración con Cristo, que nos tomemos el tiempo para morar en Él, ya sea a través de las Escrituras o de la meditación, por ejemplo. Somos personas, al menos en mi parte del mundo, que siempre estamos deprisa, ocupados, siempre algo que hacer. Y sé que a veces encuentro en mi vida de oración que soy en medio de la oración, pero no puedo dejar de pensar en el siguiente punto de mi agenda y lo que necesito hacer y cómo lo voy a hacer, encontrar este próximo número, etc. Y es un tanto difícil cultivar para nosotros en un mundo ocupado un estilo de vida en el que nos tomemos tiempo para sentarnos y meditar y en cierto sentido permitir que Dios nos hable de esa forma. Entonces, pensemos por un minuto en Romanos 12, 1 y 2. Y si tuviera que explicar ese pasaje en un par de minutos, ¿qué está diciendo Pablo en esos versículos? A lo largo de los años en los que he estudiado Romanos y a Pablo, me he convencido de que su lenguaje allí sobre renovar la mente es realmente fundamental para el tema del que hablamos. Creo que muchos cristianos están tratando de averiguar cómo vivir su vida cristiana fielmente. Y yo considero que es una manera muy miope de hacer las cosas. Así es buscar un versículo para aplicar a su situación. A menudo, eso conduce a una hermenéutica muy mala. Y tratamos de encontrar un versículo que hable de nuestra condición, lo sacamos de su contexto, le damos un significado que no tiene, tratando de encontrar respuestas bíblicas a las preguntas que tenemos. Lo que dice Pablo es para los cristianos que constantemente están siendo reprogramados en su pensamiento fundamental, tal como reprogramamos una computadora. Así que nuestras computadoras a bordo, nuestras mentes están siendo reprogramadas por Dios a través de su Espíritu para que pensemos cada vez más de una forma que Dios apruebe, que nuestra cosmovisión se acerque cada vez más a la genuina cosmovisión bíblica. Y que a medida que absorbemos estas ideas, esta cosmovisión a través de la lectura de la Biblia, aquí hay un pequeño paréntesis. Usted sabe que tres cuartas partes de la Biblia son narrativa. ¿Qué hacemos con esas narrativas? A veces nos preguntamos, ¿cómo aplico estas narrativas a mi vida? ¿Cómo la predico de forma relevante? Una de las cosas que esas narrativas hacen es contar ciertas historias que capturan una cosmovisión particular. Y al leer la narrativa y vivir en la narrativa, gradualmente tenemos nuestras mentes moldeadas de una manera que Dios aprueba. Y por supuesto, en Romanos 12, 1 y 2, Pablo dice que es por la renovación de la mente que somos transformados. No conformarse a este mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente. Y es importante enfatizar esa palabra, renovación. No dice, por la mente renovada, como si ya la tuviéramos, sino que es un proceso. Ser transformados por la constante renovación de la mente. Entonces, dice al final del verso 2, podrán comprobar la voluntad de Dios. Y muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y les respondo, tengan una mente renovada. Eso no sucede de la noche a la mañana. Se da en un proceso largo. Usted mencionó a John Stott, y por supuesto, la Biblia. Pero, ¿qué otros autores o libros le han ayudado a renovar su mente? Bueno, voy a dar una respuesta obvia aquí. Pero cuando vine a Cristo por primera vez como estudiante universitario, comencé muy pronto leyendo los escritos de C.S. Lewis. Y es interesante que los escritos de C.S. Lewis que han tenido la mayor influencia en mí no han sido sus libros de teología como mero cristianismo, sino más bien su ficción. Porque en su trilogía de ciencia ficción o en las crónicas de Narnia, que son muy conocidas para la mayoría de nosotros, creo que comunica de manera muy efectiva el concepto de una cosmovisión cristiana, una cosmovisión completamente teocéntrica. Y eso ha tenido un impacto muy significativo en mí. He leído y releído esos volúmenes por esa razón. Es excelente. Excelente. Permítame hacerle una pregunta más sobre romanos y luego le haré algunas preguntas más personales. Pero para Pablo, sobre el cual usted ha escrito y leído mucho, la gloria de Dios es un concepto muy clave e importante en su teología. ¿Cómo describiría la perspectiva de Pablo sobre la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios para Pablo? Bueno, yo pienso que, como a menudo se señala, las palabras hebreas aquí transmiten la idea de peso, de importancia o gravedad, por así decirlo. Y creo que la gloria de Dios, como Pablo tiende a usarla, describe su tipo de persona, ya que se refleja y experimenta en el mundo que ha creado. Es algo que hemos llamado un atributo comunicable de Dios. No es algo esencial para su persona, sino un atributo que es parte de su relación con el universo. Entonces, Pablo puede hablar de ser destituidos de la gloria de Dios. Cuando pensamos en quién es Dios y cómo es Él, nosotros no somos como Él. Pero, en última instancia, Romanos 8 dice que vamos a ser glorificados. Vamos a compartir esa gloria. Vamos a llegar a ser como Dios en cierto sentido. Cuando Dios resucite el cuerpo y nos redima completa y finalmente. Ok. Entonces, apliquemos esto a la vida. Usted sabe que Pablo dice que contemplamos su gloria. Y eso cambia. Eso nos cambia y hace una diferencia en nosotros. Así que, ¿sería usted tan amable de compartirnos, tal vez, una experiencia en su propia vida? Tal vez un momento en el que estaba leyendo la Biblia o algún libro o escuchó una canción. Uno de esos momentos importantes en su vida espiritual que usted ha marcado como un momento en el que siente que cree que ha visto un poco de la gloria de Dios. No voy a responder eso con una experiencia en particular. Voy a responder en términos de una especie de serie de experiencias. Probablemente lo que más me conmueve en términos de contemplar quién es Dios y celebrar quién soy en Cristo es el canto congregacional. Esos son los momentos que más me mueven espiritualmente. Cuando el pueblo de Dios está unido, cantando grandes canciones sobre quién es Dios, quiénes somos en Él. Esos son los momentos que dejan un impacto profundo en mí. Sí, eso es muy especial. Gracias. Y con respecto a su tiempo devocional personal, ¿cómo es? Para todas las personas que nos están viendo, ellos piensan en estos cristianos de renombre que han caminado con el Señor por mucho tiempo. Sería algo bastante especial conocer un poco de su vida privada. ¿Puede contarnos? Bueno, una de las cosas que mencioné es una oración regular junto con mi esposa. Así comenzamos los días juntos, orando juntos y a menudo leyendo las Escrituras juntos. Además, nosotros, y bueno, además de eso, repito, esto quizás es más peculiar a mi llamado particular. Paso gran parte de mi día leyendo o escribiendo sobre las Escrituras. Y creo que cada uno de nosotros, en nuestro propio caminar en la vida, tenemos desafíos particulares sobre el significado de caminar bien con Cristo debido a nuestras profesiones o personalidades. Y debido a mi llamado al ministerio, el obstáculo al que me enfrento es asegurarme de que estoy personalizando mi estudio de las Escrituras. Y para aquellos de nosotros en el ministerio, creo que muchos resonaríamos con ese tema. Por ejemplo, preparo un sermón para predicarle a otros, escribo un libro para enseñar a otros. Y podemos centrarnos tanto en lo que hacemos por los demás y quedarnos atrapados en la complejidad de interpretar las Escrituras en sí mismas, que descuidamos el elemento personal, como que se nos olvida recordar, oh, mientras estudio la Escritura, Dios busca hablarme y decirme algo. Así que encuentro eso como un desafío. Me encanta estudiar la Escritura, pasar tiempo interpretándola. Puedo perderme simplemente interpretando los textos y ni siquiera pensar en cómo debería aplicarla a mi vida. Y en ese sentido, sí creo que hay mucho valor en tener ese devocional personal. Y sin embargo, sea cual sea nuestro llamado en la vida, yo creo que deberíamos encontrar formas de que nuestro día sea un devocional completo. En otras palabras, que no solamente aislemos ese momento religioso, media hora en la mañana, sino que tratemos de traer eso a nuestras vidas a lo largo del día, sin importar lo que hagamos y la forma que tome dependiendo de lo que hagamos. Entonces, si usted tuviera que pensar, tal vez, algunos meses atrás o el año pasado, le gustaría compartir con nosotros cuál fue una de esas últimas cosas que Dios le ha hablado personalmente que ha significado mucho para usted. Tal vez una vieja verdad, tal vez una nueva verdad, o tal vez la misma vieja verdad, pero de una manera fresca, pero algo que personalmente el Señor le ha hablado a usted y que tiene un gran peso en su corazón hoy en día. ¿Cuál sería? Bueno, supongo que sería un comentario general sobre mi momento en la vida. Me voy a jubilar de mi ministerio en Wheaton en la siguiente primavera del 2023. Así que mi esposa y yo estamos pensando en los años que vienen, cuando estemos jubilados, tratando de tomar decisiones sobre a dónde vamos a vivir. Tenemos cinco hijos que están dispersos por todo el mundo, así que no podemos ir a ningún lugar donde estén dos de ellos juntos. Si nos mudamos, sería estar con uno de ellos. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué significará nuestra vida con Cristo? ¿Cómo se verá nuestro ministerio en estos años venideros? Y hemos llegado a la conclusión de que nuestros planes al respecto no deberían estar en la línea de dónde podremos estar más cómodos, sino dónde podemos servir mejor al Señor con la energía y recursos que nos quedan en los próximos años. Y eso nos hizo caer en cuenta de que tanto mi esposa y yo podemos ser egoístas al pensar en los años de jubilación. Y sé que hablo con otras personas que se enfrentan a eso y puedo entenderlo. A veces es una especie de idea, bueno, he invertido mis años de trabajo, ahora tengo el derecho de ir a donde quiera y relajarme de la manera que quiera. Y no estoy seguro de que sea completamente bíblico. Sí, claro, hay un momento en el que hay que tomarlo con calma en los últimos años. Puedo conceder eso. Pero repito, para Jenny y para mí al menos, existe este asunto de que Dios todavía tiene cosas que quiere lograr a través de nosotros y debemos descubrir cuáles son y dónde debemos estar para lograrlo. Eso es excelente. Así es. Yo he tenido muy buenos momentos con Howard Hendricks. Estoy seguro que ha oído hablar de él. Él siempre, siempre ha dicho lo mismo. Nunca me voy a jubilar y así fue. Nunca lo hizo. Y así que permítame hacerle una pregunta final. Con respecto a sus fortalezas como persona y tal vez sus debilidades o alguna de ellas, porque estamos pensando en la transformación y usted ha caminado con Cristo durante bastante tiempo ahora y a veces, para aquellos que han caminado con el Señor por mucho menos tiempo que usted, a veces se siente como que alguna vez voy a cambiar, porque estas luchas que tengo siguen viniendo y me siguen a todas partes esencialmente. Y muchos de nosotros encontramos... ¿Cuál es la palabra esperanza? Esa es una buena palabra, esperanza. Cuando escuchamos a alguien que ha caminado con el Señor por mucho tiempo y se mantiene fiel y quien tiene nuevas fuerzas, nuevos dones o las fuerzas que el Señor le ha desarrollado en su vida, pero también tiene cosas que aún no ha logrado y por tanto me dan esperanza, porque si esta persona no ha llegado allí, hay esperanza para mí. Así que le gustaría compartir un poco acerca de esos aspectos. Primero que todo, estoy agradecido de que Dios, después de que me convertí, muy poco después de mi conversión, fui al seminario en Trinity, en el área de Chicago, y rápidamente conocí a la mujer que se convirtió en mi esposa y me sumergí en su familia, que es una familia muy, muy cristiana. Y esa educación que obtuve en esa atmósfera se volvió realmente significativa y ha continuado durante muchos años. Y sí, miro atrás y ciertamente espero haberme desarrollado un poco, que la obra de transformación de Dios ha estado ocurriendo en mi vida y en mi corazón. Sin embargo, tengo que reconocer que todavía lucho hasta cierto punto, al menos, con algunos de los mismos pecados que me afligieron cuando no era cristiano hace más de 50 años. Ojalá ese no fuera el caso, pero lo es. Y todavía enfrento algunas de esas tentaciones a diario y tengo que luchar contra ellas y buscar la provisión de Dios para superar algunos de esos problemas. Y mientras leo las Escrituras, ese será el caso para todos nosotros. No será sino hasta que tengamos nuestros cuerpos resucitados y transformados en una nueva tierra que estaremos completamente separados de esas cosas. Sin embargo, creo que las Escrituras también dicen que debe haber una trayectoria ascendente, que a medida que observamos el curso de nuestras vidas cristianas, esa línea debería moverse hacia arriba. Podría tener sus caídas en el camino, pero en general deberíamos ver un aumento en la santidad, un compromiso más profundo con Cristo que caracteriza a lo que somos. Bueno, realmente agradezco mucho su vulnerabilidad. Y una vez más, gracias por el tiempo, la voluntad de pasar este tiempo con nosotros, y la frescura de sus respuestas. Es su vida. Así que muchas gracias. A ustedes por invitarme.